Que si vos pones lo mejor de vos, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto. No hay alternativa, o construiremos juntos el futuro o no habrá futuro. Cada vez que uno sueña cosas que nunca van a suceder, sueñarlas, desearlas. Es trágico el aumento de los migrantes, huyendo de la miseria, empeorada por la degradación ambiental. La guerra no se ha creado nada que miseria, ni arme ni tanto que muerte. No pensarás nunca que la lucha que conduces aquí abajo sea del todo inútil. Y, sobre todo, sueñar, no tener miedo de sueñar. La guerra no se ha creado nada que miseria, ni arme ni tanto que muerte. La guerra no se ha creado nada que miseria, ni arme ni tanto que muerte. La guerra no se ha creado nada que miseria, ni arme ni tanto que muerte.